Tiempos de oscuridad Están contigo y finges que a ti te da igual Comparto tu soledad, eres mi sombra y mi final Como dos náufragos buscando la tierra allí donde poder caminar Los viejos recuerdos son buitres y cuervos devoran lo que quedó atrás Treinta por ciento, tu treinta por ciento y hoy el resto es de los demás Todo es causalidad, nada sucede por azar Lo que has perdido construyes un nido para una nueva realidad Vientos llegan del mar, ecos de tu antigua mar Dejan sus huecos y mil recovecos que ahora has de llenar Los viejos recuerdos son buitres y cuervos devoran lo que quedó atrás Treinta por ciento, tu treinta por ciento y hoy el resto es de los demás Treinta por ciento, tu treinta por ciento y hoy el resto es de los demás Destruñe tuahor No, no lo que quede granddad No, no, solo saludo No, noappa,ages de tuen Gracias.